Mi compa Pancho Pero Panchito le contestó, mira mi meño lo digo yo Ese ritmito que está pegando ya no se sabe ni quien lo mentó Que los salteños lo que eran dueños, que los chacales son mis carnales Los diferentes son mis parientes, que los reinan los mis camaradas Que si el factor canta mejor, que si el daray, ese es el rey Los honoreños son los salameños Pero la cosa ahí no paraba, lo que a Manuel le preocupaba Que dice el grupo de su cuñado, es el que toca más salteñado Pero Panchito le contestó, mira mi meño lo digo yo Ese ritmito que está pegando ya no se sabe ni quien lo mentó Que los salteños lo que eran dueños, que los chacales son mis carnales Los diferentes son mis parientes, que los reinan los mis camaradas Que si el factor canta mejor, que si el daray, ese es el rey Y los honoreños son los salameños Y así nos fuimos, bien despacito, despacito Y así nos fuimos, bien despacito, despacito ¡Gracias! ¡Gracias!